Desde comienzo del presente año los precios de la gasolina en Pimpineo se ha mantenido estable. La protesta en Cúcuta y el cierre de vías no ha alterado el valor del combustible en esta región. Pues por aquí hasta el momento está llegando normal, porque el problema es en Cúcuta, que por el lado de San Antonio tienen cerrados, y por el lado del puerto está normalito. El precio está hace más o menos, aproximadamente un mes que ha estado al mismo precio, normalito, como está. La Pimpina se compra en Ocaña a 36.000 pesos, el Galón a 6.000 y la Garrafa a 3.000 pesos, los mismos precios de comienzo de año, lo que significa que los inconvenientes que se presentan en la frontera no han afectado el valor de la gasolina en nuestra ciudad.